Después de cuántas lunas nos vemos, Tami. Buenas tardes, profesor. Hola, Leslie. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Vamos a... Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Sebastián, Sebastián. Shirley Rosales, buenas tardes. Bien. Empezamos la clase, chicos. Voy a presentar la pantalla. Un momentito, por favor. A ver, vamos por acá. Bien. Siempre con la recomendación del caso de estar pendiente de la sesión. Algo vamos a aprender. Eso es lo importante para ustedes como estudiantes. Todos, recuerden, estamos en ese proceso de ir aprendiendo algo para nuestro futuro. Ustedes son jóvenes. Todos son jóvenes. Y como jóvenes tenemos que ver el mundo de otra manera, con optimismo. Seguramente con sueños de seguir más adelante una carrera de educación superior. Porque ustedes, este bimestre, ya están terminando el tercer bimestre del cuarto año. Prácticamente les quedaría un granito más y finish la educación secundaria. Se terminó la educación secundaria y ustedes, pues como todo joven, como toda acentita, seguramente en su proyecto de vida tienen de seguir una carrera superior. Sea universidad, una carrera técnica, policía, etcétera, etcétera. Pero la idea es que seamos útiles a la sociedad, ¿no? Útiles a los demás. Nos sentamos y nos gusta servir a la gente que lo necesita, ¿no? Desde el ángulo donde estemos. Y para eso necesitamos formarnos, no solamente en la parte de conocimiento, sino también en la parte de valores, ¿no? Es importante los valores, queridos alumnos, y ustedes todavía están en la educación secundaria. Igual tenemos que practicar los valores que son, pues, eternos. Y esos valores, por lo común, aprendemos en casa, ¿no? En casa. Y en el colegio simplemente le damos forma. Muy bien, queridos chicos, hoy ya vamos a platicar de un tema titulado el realismo peruano, ¿sí? El realismo peruano un poco vinculado al campo de la literatura peruana. Muy bien, entonces, empezamos, ¿ya? A ver, vamos acá, unas preguntitas, dice. A ver, un momentito, hay alguien que está intentando ingresar. A ver, un momentito, one moment. Bien, ahí estamos. Muy bien, la pregunta es, ¿a qué personaje observamos en la imagen número uno, aquí, en esta parte? A ver, ¿alguien lo reconoce a este señor? Que dice, los jóvenes a la obra. ¿Quién será este personaje que tiene ese bigotito singular? Es un escritor peruano. ¿Alguien tiene idea, chicos? Miguel Grau, profesor. Ah, ya, muy bien, Miguel Grau, dicen, ¿qué dicen? Además, a ver. No tengan temor de decir, pues, estamos, le estoy explorando su conocimiento previo. Están ahí en la cabecita, quizás será esto, lo otro. Igual, dilo nomás, no te pregunto. Dígame, le escucho. Manuel González. Muy bien, Manuel González Prada. Correcto. Este señor dijo, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Muy bien. Luego dice, ¿a qué etapa de la literatura pertenece? González Prada, ¿a qué etapa de la literatura pertenece, chicos? Ahí están, ahí lo pueden ver. ¿Alguien levantó la manito? Adelante, te escuchamos. Al realismo peruano. Muy bien, al realismo peruano. Correcto. La siguiente pregunta dice, ¿qué observas en la imagen 2? ¿Y qué dice la imagen 2? Que vengan árboles nuevos, a dar flores nuevas, frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es una frase muy acuñada, muy difundida de Manuel González Prada, ¿sí? Ahora, vamos acá. Preguntamos ahí, nos un poco para reflexionar con ustedes. ¿Crees que esta frase la podemos usar en la actualidad? Sí, profesor. A ver, ¿cómo lo podemos usar? A ver, cuando decimos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿qué querrá decir en estos tiempos? ¿A qué podemos referirnos con esa frase? Porque lo que las personas mayores ya estudiaron, ya trabajaron, los jóvenes lo están empezando a estudiar, lo están empezando a vivir. Muy bien, correcto hijita, es correcto tu apreciación. Muy bien, ¿alguien otro que quiere participar con esa frase? ¿Alguien quiere participar con confianza? Por favor, el micro de ustedes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañera. Yo interpreto que se refiere a que los jóvenes ya sean un poco más que antes, ¿no? Que estudien más sobre esas cosas de la antigüedad y todo eso, que sepan valorar y cultivar día a día que nuestros ancestros nos han dejado. Muy bien, correcto. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Jason Noé. Muy bien. Muy bien, Jason. Correcto, chicos. Gracias por la participación a los dos jóvenes que han hecho una apreciación de esta frase. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Esta frase la vamos a un poquito interpretar al final de la clase, ¿ya, chicos? Pero ahí ya nos quedó el bichito más o menos. ¿A qué se refirirá esa frase González Prada? Muy bien. Cuando hablamos del realismo peruano, queridos alumnos, esto hay que tener en cuenta, muy en cuenta, porque también es parte de nuestra cultura general y ustedes deben estar muy ávidos en cultura general, porque muchas veces las preguntas para los exámenes de educación superior son de cultura general. El realismo como movimiento literario, chicos, surge en Francia, ¿ya? Surge en Francia. ¿En qué siglo? En el siglo XIX, ¿ya, chicos? Decimos que es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Ahora, recordemos que antes del realismo hemos estudiado en el bimestre pasado el romanticismo. En el Perú, con Ricardo Palma, recuerden al Rincón Quita Calzón, etcétera, etcétera. El realismo se opone al romanticismo, ¿ya? Recuerden que para los románticos primero eran los sentimientos, la emoción, la pasión, luego la razón. Para los realistas no. Para los realistas primero es la razón, el conocimiento, lo objetivo y luego los sentimientos, la pasión. Es decir, entre realismo y romantismo se oponen. En otros términos, el realismo surge en oposición al romanticismo. Entonces, decimos que el realismo básicamente es igual a objetividad. ¿Y qué es objetividad? Dirán ustedes. Lo que nosotros podemos percibir en este mundo. Tocar y palpar los problemas sociales, económicos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, cuando nosotros lo traemos al nuestro país, al Perú netamente, en nuestro país, el realismo surge a fines o a finales de la guerra con Chile. ¿Sí? A finales de la guerra con Chile. Es decir, el realismo estuvimos muy imbuidos en la guerra con Chile. Y obviamente, después de la guerra con Chile, se viene pues la etapa de la reconstrucción nacional, ¿no? Desde el ángulo, digamos, lo social, viene una crítica social, en ese caso, sobre todo a los gobernantes de aquel entonces que nos llevaron al fracaso, al caos en la guerra con Chile. Ya saben ustedes que los chilenos, pues, nos quitaron nuestro territorio y no supimos defender nuestra soberanía, ¿no? ¿Qué más? Defensa del indígena, campesino y el obrero, ¿no? Es decir, en el realismo hay una defensa al hombre indígena, al indígena, al campesino, al obrero. Y obviamente acá estuvo, como siempre, presente también la corrupción moral, ¿no? ¿Qué más podemos decir de realismo? Como el realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, aquí surge lo que se llama el nacionalismo peruano. Muy bien. ¿Cuáles son las características del realismo? Fíjense, en este caso, hemos indicado que el realismo surge en oposición al romanticismo, ¿no? Rechaza el tono intimista. Entonces, acá encontramos el romanticismo versus el realismo, y el realismo rechaza el romanticismo. ¿Qué más? Otra característica, rechazo de lo pasado y lo exótico. Cuando hablamos del exotismo, hablamos de mundos imaginarios, así, ¿no? Unos lugares así paradisiacos, con elementos mágicos como duendes, hadas, etcétera, que es propia característica del romanticismo. Luego hace referencia a temas sociales, ¿no? El realismo, básicamente, se va a centrar en temas de orden social. Otra característica escribe sobre situaciones contemporáneas, actuales, y también la preocupación por la renovación del país, ¿no? Tiene un propósito moral y social, las obras deben transmitir ideas, ¿no? Y que surge, pues, lo que llamamos el nacionalismo agresivo en caso de los égitores peruanos. Aquí tenemos algunos representantes, por ejemplo, a Manuel González Prada, ¿no? Que hemos visto al inicio en su imagen. Manuel González Prada tiene una obra que se llama Páginas Libres, su mejor obra. También tiene otras obras como Horas de Lucha, entre otras. Otra escritora bastante connotada es Clorina Mato y Turner. Clorina Mato y Turner es una escritora peruana muy destacada. Y tiene una obra que se llama Besignino, ¿no? Aparte de ello, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra El Congirador. Tenemos a Abel Arroga Marra, con su obra Cien Años de la Vida Perdularia. María Nieves de Bustamante, con su obra Jorge, el Hijo del Pueblo. También tenemos a Manuel Moncloa Covarrubias, con su obra Cormovitos. Tenemos a Amalia Fugal de Posada o de Lozada, con su obra La Felicidad. Pero de acá, queridos alumnos, hay que tener en cuenta a esos dos escritores. A Manuel González Prada y a Clorina Mato de Rurner. Esos dos los vamos a estudiar el día de hoy en forma sucinta. Bien. Un poco hablamos de González Prada, ¿no? Manuel González Prada. Este escritor nació en Lima. Es limeño de nacimiento aristocrático. Estudió en la Universidad de San Marcos. Dedicado como un escritor muy culto, seguramente el hombre más culto que tuvo el Perú en el siglo XIX, ¿no? Se le considera, fíjense acá, chicos, se le considera padre del nuevo pensamiento social peruano. Sí, esto es importante tener en cuenta. Padre del nuevo pensamiento social peruano. Fue el crítico más implacable de la derrota de la guerra del Pacífico. Si González Prada, pues, se ensañó contra los aristócratas, contra los militares y la clase gobernante de nuestro país, que no nos llevaron a nada, no nos llevaron más, al contrario, al fracaso en la guerra con Chile, ¿no? ¿Qué más? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, ¿no? Y se conociera también precursor del modernismo peruano. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué obras escribió González Prada? Las obras que escribió son Páginas Libres, su mejor obra, Horas de Lucha, Bajo el Oprubio, Figuras y Figurones. Estas obras son en ensayo. Ahora, de esta de ensayos, queridos alumnos, destaca Páginas Libres y Horas de Lucha. Esas dos, ¿ya? ¡Wow! Y en poesías tenemos a Exóticas, Baladas Peruanas, Minúsculas, Libertarias y Grafitos. Aquí destaca su poemario Exóticas. En este poemario Exóticas, básicamente, vamos a encontrar esa vinculación hacia el modernismo. Que tiempo después, años después, surge en Nicaragua un poeta llamado Rubén Darío, que va a enarbolar, pues, el modernismo, ¿no? Pero en este caso, González Prada ya se considera como un precursor del romanticismo, digo, del modernismo. Muy bien, queridos alumnos. Continuamos. Bien. A ver, un poco para ver este tema, pregunto. La palabra Páginas que ven acá en la parte superior, ¿está bien escrito? A ver, ¿qué dicen? ¿Páginas que ven con J o con G? Con G, profesor. Con G. Con G, profesor. Con G. Ahora, ¿por qué creen que está con J? ¿Hubo un error? ¿Hubo un error? ¿Algo pasó ahí? A ver, esto necesito una explicación. Profesor, dime. Buenas tardes, disculpe que le interrumpa, pero... Adelante, adelante. Es que, como usted bien lo dijo, Páginas Libres es una obra muy destacada. Según tengo entendido, en la pasta del libro está así. Muy bien, correcto, hijo, muy bien. A ver, esto tiene una explicación, ¿no? Yo también cuando estudiaba así, cuando estaba cuarto, me enseñaron ese tema. Y mi profe de comunicación me dijo que posiblemente González Prada se equivocó al escribir. Pero ya, en mi caso, como docente he indagado un poco por qué escribió Páginas Libres de esa manera. El tema es que este señor no pudo haberse equivocado. ¿Por qué? Porque González Prada es el hombre más culto del Perú. Y siendo culto no se pudo haber equivocado en este tema. Y la razón es la siguiente. González Prada decía lo siguiente. Él decía que los americanos, los hispanoamericanos, debemos tener nuestra propia norma. No que España nos envíen las normas con la Real Academia. Él proponía, él decía que nosotros debemos escribir, en palabras, en sonidos fuertes, la J en reemplazo de la G. Era una propuesta desde el ángulo lingüístico. Él también decía que debemos ubicar la tilde en la preposición A. Es decir, él lo hizo a propósito. Reiteró para poder un poco romper con la norma que procedía desde España. Saben ustedes muy bien que nosotros, los que hablamos el español, tenemos que cumplir, querramos o no querramos, la norma que dice de España, que viene de España. Por ejemplo, decir la palabra páginas, lleva tilde, es una palabra esdrújula, y tengo que poner su tilde, quiera o no quiera, porque si no lo pongo, viene el juicio, no se dice, no sabes ortografía, desaprobado, porque la norma te dice que lleva a llevar tilde porque es una palabra esdrújula. Entonces, tengamos muy en cuenta esa parte, chicos. Fue a propósito para un poco, para mofarse de lo que venía la norma española. Muy bien. Pagina Libres, queridos alumnos, es una obra en la cual González Prada lo escribió después de la guerra con Chile. Ustedes saben muy bien, por historia lo saben, que nosotros perdimos la guerra con Chile, ¿no? Y lamentablemente, pues, nos ganaron. ¿Y por qué nos ganaron? Por varios motivos. Ustedes sabían, por ejemplo, eso, a ver, para que lo puedan indagar, ¿quién fue el presidente que se llevó, cuando empezó la guerra con Chile, juntó todo el dinero, el oro que hubo, y se fue a Europa, dice, para comprar armamentos y nunca regresó? ¿Sabían esa historia o no, muchachos? No, profesor. Pero eso pasó, chicos, eso pasó. Eso pasó, lamentablemente, y este presidente peruano cometió un grave acto de traición a la patria, ¿no? O sea, siendo presidente se va a Europa a comprar armamentos y se quedó a vivir ahí y nos dejó desarmados. Entonces, los motivos, las razones por las cuales perdimos la guerra con Chile y González Prada, hace un ensayo en su obra Páginas Libres y en la cual nos dicen los motivos que perdimos la guerra, ¿no? Ya saben que primero los chilenos nos derrotaron por la vía marítima, o sea, por el mar, luego por la vía terrestre, vinieron hasta el norte del Perú, estos chilenos, y, pues, la última batalla que se llevó a cabo fue la batalla de Meraflores en Lima y nos, como dicen, nos derrotaron. Por ejemplo, acá, eso ha pasado por todos los lugares donde ha pasado, pues, el ejército chileno. Por ejemplo, hay apellidos, un poco para entender esa parte que dio, chicos, apellidos toponómicos o toponímicos. ¿Y qué es la toponimia? En este caso, cuando estos chilenos venían, por ejemplo, yo les hablo acá por la zona de Huaraz, por acá, por el callejón de Huaylas, que también pasaron estos españoles, digo, esos chilenos, pues, no eran angelitos estos señores, sino que en su travesía iban cometiendo barbaridades. Por ejemplo, abusaban de las mujeres, ¿no? Y hay algunos apellidos que son toponímicos. Ustedes eran, profe, ¿cómo son esos apellidos toponímicos? Por ejemplo, aquí, por la zona de lo que les hablo, el callejón de Huaylas, han quedado algunos apellidos de origen chileno. Es decir, estos soldados chilenos venían y abusaban de las mujeres y, obviamente, pues, las mujeres estaban seguramente en su día fértil, quedaban embarazadas y cuando iban a registrar la partida de nacimiento, preguntaban, ¿no? Siempre cuando registra, ¿quién es el papá? Le preguntaban a la mujer, ¿no? Le decían, no sé. Es que ese chileno abusador nunca, pues, avisaba su nombre, menos su apellido, ¿no? El apellido chileno abusaba de las mujeres y seguía su ruta. Entonces, por ejemplo, pusieron como toponimia los apellidos, por ejemplo, apellido chileno. Quizás ustedes conocen también ese apellido chileno. El apellido chile, el apellido rojo. Es decir, cuando iban a registrar la partida del niño o de la niña que había nacido, le decían, ¿quién es el registrador, no? ¿Quién es el papá? No sé, ¿cómo que no sé? Ah, era chileno. Ah, muy bien, apellido chileno. Ah, era de Chile. Ah, apellido Chile. Era vestida de rojo. Ah, rojo, el apellido rojo. Entonces, nos dejaron esa herencia, por ejemplo, ¿no? Estos abusivos chilenos que cuando pasaron o cuando recorrían el Perú, pues, iban dejando, pues, atrocidades. Ahora, ya saben ustedes que Lima cayó a manos de los chilenos en la batalla de Miraflores. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos. Quizás acá en clase hay alguien de Lima, pero quienes defendieron la batalla de Miraflores fueron provincianos, la gente de provincia. Fueron huanuqueños, chancachinos, huancayinos, de todas las partes del Perú a defender Lima. Y los limeños, como dice González Prada, se escondieron, se escondieron debajo de sus muebles, debajo de sus mesas. Se acobardaron frente al ejército chileno. Y González Prada hace una crítica acre a aquellos, digamos, aristócratas limeños que no pusieron dar el pecho para defender su soberanía. Ni siquiera su propia tierra, ni su propia ciudad en ese caso, que era Lima. Porque estos chilenos eran abusivos. Se dice, la historia dice que cuando los chilenos rodearon Lima, ingresaron a Lima, hicieron toda la barbaridad, ¿no? Incendiaron, robaron, quemaron, violaron, etcétera, etcétera. Y estaban a sus anchas ahí los chilenos. Y justamente por ahí pasaba un general francés. Este general francés vio todos los abusos que cometían los chilenos y se fue a entrevistar con el general chileno. Y le dijo, si tú no retiras tu ejército en 24 horas, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Así que este chileno, este general chileno, no recuerdo el apellido, esta vez en este momento se me fue de la memoria, se retiró con su tropa al día siguiente por los abusos que cometían. Ustedes saben, por ejemplo, que quemaron la Biblioteca Nacional, ¿no? Lo incendiaron, lo destruyeron. Entonces, González Prada hace una crítica acerca de esto. Por ejemplo, él dice que el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. La primera razón dice que perdimos la guerra por nuestra ignorancia. Usted era un profe, ¿por qué la ignorancia? Porque los peruanos éramos, en cantidad numérica, éramos más que los chilenos. Pero los peruanos, el ejército peruano, no estaba preparado militarmente. Simplemente iban a defender la patria, los campesinos, los indígenas. Ellos fueron a defender la patria simplemente por amor a la patria. No tenían ningún tipo de preparación militar. No sabían nada de estrategia militar. Es más, ustedes recordarán, no sé si habrá alguien acá de Huánuco, por ejemplo, los huánuqueños, los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas. Y las patas amarillas, no eran que sus pies de los huánuqueños es de color amarillo. Si no, se dice que en la guerra con Chile, a los campesinos de Huánuco, sus esposas, los habían tejido hojotas amarillas, o sea, medias de lana hasta la rodilla de color amarillo. Entonces, se distinguían de los demás por sus hojotas, ¿no? y por eso los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas. Entonces, reitero, quienes defendieron la patria en nuestro país, en la guerra con Chile, fueron los campesinos, los provincianos. Y en este punto hay que tener en cuenta que, pues, nos derrotaron. Entonces, uno por nuestra ignorancia y otro dice, otra razón es por nuestro espíritu de servidumbre. Es decir, a ver, muchachos, para no hacer el monólogo, los chilenos, ¿cómo nos llaman a nosotros? O los ecuatorianos, nosotros tenemos nuestro apelativo. ¿Alguien sabe? A nosotros nos dicen gallina. Muy bien. Correcto. Y a los ecuatorianos nos dicen monos. Correcto. ¿Y a los chilenos, ¿cómo les decimos? Rotos. Muy bien. Excelente. Correcto. Esos son nuestros apelativos. A los chilenos les decimos rotos, a los ecuatorianos les decimos monos y dirán, profe, ¿por qué monos? Porque se dice en la guerra de 1940 1941 que fue con Ecuador. Los ecuatorianos se subían a los árboles y los árboles disparaban, ¿no? A los peruanos. Dicen, ahí están los monos, ahí están los monos en los árboles. Bien. Y a los peruanos nos dicen gallinas. ¿Y saben por qué nos dicen gallinas? ¿Cuál es la característica de la gallina? A ver. La gallina tiene una característica muy singular que es pues cuando tú lo quieres coger una gallina cacarea, ¿no? La gallina simboliza la cobardía. Es decir, nosotros los peruanos nos acobardamos frente a los chilenos. Eso fue así. Nos acobardamos. Entonces, eso es lo que dice González Prada, ¿no? En su ensayo, recuerden que él es un gran ensayista, dice que perdimos la guerra con Chile por dos motivos. Por nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Los peruanos somos muy serviciales. Eso es cierto, ¿no? Pero estos chilenos ya lo tomaron pues desde el lado negativo. Hola, dime. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? Te escuchamos. Adelante. Dime, dime. El presidente que se fue a comprar supuestamente armamento para la guerra se llama el presidente Mariano Ignacio Prado o me equivoco. Correcto. Estás en lo cierto. Mariano Ignacio Prado fue el presidente que nos traicionó. Eso está en el libro del escritor peruano, ¿no? Sí, también lo menciona. También lo menciona y también la historia aunque en los colegios algunas veces ya no no lo mencionan. Ya no dicen eso. Sí, no lo menciona. Es que siempre algunas veces hay que entender de que los que tienen el poder algunas cosas no quieren que sepamos, ¿no? Pero eso fue la verdad. Es la verdad. No es no hay que ser profetado en literatura y no está contando historias o cuentos chinos. Es nuestra realidad, ¿no? Bien, entonces vamos acá. Gracias hijo por tu participación. Excelente aporte. Vamos acá. González Prada en el Página Libre hace discursos, ¿no? Por ejemplo, en Politeama, el Teatro Olimpo, en el Teatro Atenea, etcétera, etcétera, en la cual da sus discursos, ¿no? Por ejemplo, en el discurso, en el Politeama dice de esta manera, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjense cómo va escribiendo, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Es una frase de González Prada, ¿no? Otra frase de este discurso que da en el Politeama dice La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Acá observen. Los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia, esto de acá. Y nuestro espíritu de servidumbre. Nuestro espíritu de servidumbre. Nosotros los peruanos somos muy buenos. Recuerden a Grau nomás cuando hundió a los barcos chilenos y los soldados chilenos estaban que se ahogaban. Grau les rescató, lo cual no hicieron con él, ¿no? Bien, otra frase es esta de acá. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Esta es la frase clásica de González Prada. No hay que olvidarnos, ¿no? Cuando dice que vengan flores, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Cuando dice esta parte, queridos muchachos, González Prada quiere decir, ojo, no quiero, no quiso decir que los viejos se vayan al cementerio y a morirse ahí, ¿no? Sino que González Prada quiere decirnos con esta frase que los viejos ya tuvieron su oportunidad, ya tuvieron la oportunidad de gobernar el Perú y ese gobierno fue un fracaso. Vimos la guerra con Chile. Y dice que deben dar paso a los jóvenes que tienen nueva mentalidad, que van con ímpetu y que den paso a los jóvenes. Preguntaba, ¿no? Al inicio de la clase le decía, ¿eso lo podemos aplicar ahora? Claro que sí. Ustedes pueden darse cuenta nuestros gobernantes, congresistas, presidentes, etcétera, etcétera, siempre son los mismos, las mismas caras. Y se acordarán, el Congreso que está ahora, no sé si va a fenecer este año, próximo año, 26, no lo sabemos. Estoy seguro de seguir diciendo nuestros padres de la patria. La pregunta es, ¿acá en Perú no hay jóvenes? ¿acaso en el Perú no hay gente preparada que puede cambiar nuestro Congreso, nuestro, digamos, ojo para ser congresista, pues no necesitas ser profesional, suficiente que tengas los requisitos básicos, ser peruano a nacimiento, cumplir mínimo de edad, etcétera? ¿no hay gente preparada? ¿no hay gente preparada? Entonces, queridos, el punto es crucial. González, que vio en el siglo XIX, estamos siglo XXI, y como pueden darse cuenta de ustedes, seguimos igual. No hemos cambiado en nada. Seguimos igual. la corrupción, como decía en una de sus, también de sus alucuaciones, en el Perú, donde se pone la, donde se pone el dedo, sale pus. ¿Por qué? Por la corrupción. Nosotros nos podrimos en la corrupción, queridos alumnos. La pregunta es, ¿cuándo cambiamos? ¿Cuándo cambiará esto? ¿Podremos cambiar la corrupción? Es decir, los políticos se meten al poder para, pues, llenar sus arcas, llenar sus bolsillos, pero no hay un gobierno, digamos así, que gobierne para el pueblo con honestidad. Lamentablemente. Eso, pues, es nuestro mal, ¿no? Nuestro mal. Fíjense, logramos nuestra indementencia en 1821. Ya han pasado 200 años, ya más de 200 años, y seguimos ahí, todavía postergados, todavía como país en vías de desarrollo. No mejoramos. ¿Serán por qué, profe? Por la corrupción. Y si ustedes son jóvenes, están metidos ya en la vida social, trabajan quizás, y se van a dar cuenta que en el Perú la corrupción cunde desde las altas esferas del poder político hasta las bajas esferas. Bien. ¿Qué más podemos decir acá? Como dato, el discurso de Politeama fue leído por un escolar cuando se hacía campaña Profundos para rescate de Tacna y Arica, ¿no? Recorremos que Tacna y Arica, bueno, recorren que hasta Tacna los chilenos, estaban en su poder los chilenos Tacna, Arica también, pero hubo un referéndum, eso quizás lo sabemos, después de la guerra con Chile, años después, en la que los pobladores tenían que elegir a dónde pertenecer. Entonces los de Arica dijeron queremos pertenecer a Chile, pues se fueron con Chile. Igual los de Tacna le preguntaron en una, digamos, un plebiscito y los tacneños dijeron, pues nosotros queremos pertenecer al Perú, porque ellos quizás hubieran decidido Chile, pues nuestra frontera había terminado hasta Moquegua, Tacna ya hubiera sido parte de Chile, pero los tacneños dijeron, no, nosotros queremos pertenecer al Perú, por eso a Tacna se le llama la ciudad heroica, ¿no? Muy bien, queridos muchachos. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? ¿Está claro, chicos? Hola. Sí, profe, sí, todo claro, por mi parte, sí. A ver, muy bien, los demás no creo que estén en otra cosa, considero que están atendiendo la clase, algo nos vamos a llevar de esta clase. Bien, la otra escritora del realismo es Clorina Mato de Turner, ¿ya chicos? Clorina Mato de Turner. Ella es, en síntesis, para ir ganando tiempo, ella nació en Cusco, ¿no? En la región en la que se educó, se casó con un norteamericano, luego enviudó, pasó dificultades económicas, vivió en Arequipa, luego también fue a Argentina, ¿no? Se dedicó básicamente al periodismo. Bueno, luego como escritor escribió, pues, volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas, luego es, bueno, en este caso, bajo el evidente estímulo de tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, ¿no? Que corresponde al romanticismo. ¿Qué obras escribió González? Digo, Clorina Mato de Turner. Básicamente, estas obras, Herencia, Índole, Tradiciones Cusqueñas, Ave Sin Nido. Que de estas cuatro obras, muchachos, esta es la obra más importante de Clorina Mato de Turner, Ave Sin Nido. ¿Sí? Es la mejor obra. Bien, a ver, vamos a ver acá, antes de esto. A ver, un poco para entender, queridos alumnos, hemos indicado ya que Manuel González Prada tenía ideas muy centradas contra España, o sea, era anti-hispanista, no quería nada que venga de España. Eso era con Manuel González Prada. Obviamente, González Prada también era era cierto o manejaba o tenía una tendencia ciertamente ateísta, no creía en Dios. Ahora, Clorina Mato de Turner le da otro enfoque al realismo peruano. ¿Y cuál es el enfoque que da Clorina Mato de Turner? Básicamente, es anticlinical. A ver, chicas, a ver, vamos con las chicas. ¿Quiénes son del clero? ¿A quiénes pertenece el clero? ¿Quiénes son del clero? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Cómo, profesor? ¿Quiénes son del clero? En el Perú actual, ¿quiénes son del clero? Cleo. Ajá, clero. C-L-E-R-O. ¿Alguien tiene idea? Los que han sido sacerdotes, obispos, profesor. Claro. Esos son los del clero. Gracias, muchachos. Muy bien. Muy bien. Esos son los del clero. La iglesia. Es que Corina Matri Turner va a criticar a la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Irán, profe, ¿qué tiene que ver la iglesia, pobrecito? La iglesia es, es que la iglesia también ha cometido algunos errores. Vamos a ver, en esta obra se ve eso. En Aves sin Nido, que es su mejor novela de Corina Matri Turner, esta obra se trata básicamente de la historia de dos enamorados. Manuel, Margarita y Manuel, ¿ya? Estos son dos muchachos enamorados cuyo escenario es Quillac en Cusco, Puno, Quillac, ¿ya? Es el escenario, el lugar donde se desarrolla la historia. Entonces, Margarita y Manuel son dos enamorados de origen indígena, o sea, son hijos de campesinos. Se ven impedidos de realizar su amor en apariencia obstáculo que se alza entre Manuel y Margarita. Vamos a ver, ¿por qué no se pueden casar entre ellos? ¿A qué dice acá? Consiste en que Manuel es hijo de Sebastián Van Corvo, ¿sí? Es gobernador de Quillac. Ahora, él no era su guerrero padre, era su padre adoptivo. ¿Sí? Él es el gobernador de Quillac. Este señor, este gobernador es que él va a instigar a una revuelta en la que van a morir asesinados el papá de Margarita y después su madre, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Lucía y Fernando. Estos dos hombres, parejas, son esposos, padrinos, en este caso de Margarita, de Margarita, de esa muchacha, del personaje principal, son sus padrinos protectores de la muchacha que guardan en secreto el verdadero origen de ella, pues le hicieron creer que su padre era el indio, indígena, el campesino Juan Yupanqui, cosa que no era cierta. Ya, hasta ahí tenemos los tres panoramas, los dos panoramas. Ahora, es decir, hay que entender acá, chicos, él sin Manuel, su padre adoptivo, era Sebastián Pancorbo, pero su verdadero padre era este señor de acá, voy a nombrarlo ya, era Pedro, Miranda y Clark, este es el verdadero padre de Manuel. Y, ¿se dan? Profesor, disculpen, no sale la imagen. ¿No te sale, hija? A ver, les pregunto a los demás, ¿les sale la imagen? Por favor, se ve mi PPT. Yo sí lo puedo ver, profesor. Por favor, hijita. Yo sí lo puedo ver, profesor. Seguramente es el tema de internet. A ver, sal de clases y vuelve a ingresar, hijita, por favor. Te voy a agradecer para que se cargue tu, se cargue la imagen que estoy presentando, ¿ya? Bien. Entonces, entonces, el verdadero padre, padre biológico, es Pedro Miranay, claro, es el papá de Manuel. Y este Pedro Miranaclarao es un sacerdote del pueblo de Quillac que había estado allí y había embarazado a una, era una gamonal, no, a una gamonal, una terrateniente, y fruto de ese amorío, con el cura, nació Manuel. y Manuel se fue, pues, a estudiar a Lima y cuando regresa a Quillac y a joven, Manuel, grande, seguramente 22, 24 años, encuentra a Margarita que lo criaban, en este caso, Lucía y Fernando. ¿Por qué? Porque su papá murió en una reyerta, en una revuelta, fue asesinado, Juan Yupanqui, que es el padre verdadero de Margarita, y su madre, antes de fallecer, le confiesa algo a doña Lucía, si era un profe, ¿y qué le dijo? Le confiesa el verdadero origen de Margarita, le dice que Margarita, el verdadero papá de Margarita no es Juan Yupanqui, sino que es este señor, Pedro Miranda Claro, el cura. En otros términos, Manuel y Margarita son hermanos. Ahora, ¿qué había pasado con la mamá de Margarita? Es que cuando fue a confesarse a la iglesia y estaba ahí de cura el Pedro Miranda Claro, al confesar, este bandido, este cura, abusó de la mamá de Margarita y fruto de ese abuso quedó embarazada y nació Margarita. Ahora, ¿qué pasó? La revelación de ese abuso separa definitivamente a los jóvenes enamorados, Manuel y Margarita. En realidad, ellos son hermanos, han sido engendrados en dos indias o en dos indígenas por el cura párroco de la aldea de Quillac, don Pedro Miranda Claros, donde ambos viven. Es decir, un día antes porque Manuel y Margarita habían decidido casarse, entonces, antes de casarse, un día antes de su boda, Lucía, con el dolor de su corazón, les llama a los dos muchachos, le dice, Manuel y Margarita, ustedes no pueden casarse. ¿Por qué? Porque son sus padres, su papá verdadero de ustedes es Pedro Miranda y clavo y no pueden casarse porque son hermanos y por eso la obra se llama Aves sin Migo. ¿Sí, chicos? ¿Se dejó entender? Hola. ¿Me han entendido o no me han entendido? No, profesor, no entendimos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver. Con esto van a entender mejor, ¿ya? Vamos a sintetizar nuestras ideas. Un momentito, por favor. Un momentito. Permítanme cargar este pequeño video, cortito nada más, para que puedan ver en versión video, ¿ya? Y comprender mejor de lo que les he explicado. Ahorita somos, ¿cuántos somos en clase? Somos 22, 20. Entonces, los 20 no están todos, algunos creo que están... ¿Han tenido antes de mi curso han tenido matemática, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Matemática. Matemática, matemática. Correcto. Parece que la matemática. Matemática, les han noqueado a ustedes, algo les pasó con matemática. Les ha dado nocao matemáticas. A ver, están muy calladitos. A ver, un momentito, ya chicos. Un ratito que cargue esto. Voy a cortar mi cámara para ganar tiempo y así corremos más rápido. Bien. 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 A ver, un momentito, por favor. Ahora sí, estamos. Voy a presentarlo. Bien. Vamos a atender, por favor. Aunque cualquier otro resumen que veas en internet, así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al invio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorvo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. Qué turbio. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una azonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo otra vez ajena al lugar se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador gracias a la intervención de un factor civilizador de esta manera de plantear el problema comienza con aves sin nido como dice en el título. Antes de morir Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín que será revelado al final de la novela y al final de este resumen después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui que se habían quedado huérfanas son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui en manos de la novelista es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín rápidamente enferma y muere los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen parecería que los mecanismos de la justicia que no está del todo ausente se movía para castigar a los culpables pero nuevamente son burlados por las autoridades es decir el gobernador Sebastián y el juez de paz encargados de hacerlo funcionar los culpables de Kiyak le echan la culpa de la asonada a otro indio el campanero Shampoo que no tiene nada que hacer en el asunto pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación el indio Shampoo va a la cárcel se apropian de su ganado su mujer Martinas acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial los Marín cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represarias resuelven marcharse de Lima ya que vamos por la mitad del resumen dale a like si te está gustando comenta que te ha parecido compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el bien algo algo está un poco lento el futuro también te puede ayudar ahora sigamos con el video los Marín antes de la partida dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables para con loable propósito cristiano logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen Manuel entrenado del gobernador gestiona y logra la libertad del indio champú y también la de su padrastro así queda libre tanto el culpable como el inocente los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita el final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos hijos del obispo Pedro de Miranda y claro producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza sino también la prerrogativa de los señores feudales y ahora haciendo un análisis a fondo el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales algunos temas secundarios son el abuso la explotación la pobreza el amor y la falsedad el mensaje que quiere dar la obra en cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción abuso etc pero para darle un tono más armonioso a la novela recurre a una historia de amor una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal bueno igual se casaron entre hermanos igual es bastante turbioso en pocas palabras es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género en conclusión el maltrato al indio fue pésimo ya que no conocía sus derechos y en esta obra se pueden apreciar tanto personas buenas como malas vemos también el amor imposible ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre y ese fue el resumen de hoy si te gustó no olvides suscribirte a este botoncito que está apareciendo ahora en tu pantalla y mucho éxito mis flojos queridos chicos ¿entendieron el... ¿entendieron ahora sí? creo que está claro ¿no? ¿alguna pregunta queridos muchachos chicas? ¿alguna pregunta alguna inquietud alguna duda? yo mira ¿te escuchamos? yo mira algo dices que no te escuchamos pero bien ¿ninguna pregunta queridos muchachos? está todo bien muy bien Carlos muy bien queridos chicos nos ganó la hora quedamos en este punto ya nos encontramos la próxima clase cuídense mucho un bonito fin de semana que les vaya super y bueno un poquito van a descansar con la bendición gracias cuídense mucho felicidades a todos queridos alumnos gracias gracias hasta luego ya nos vemos hasta la próxima clase gracias hasta luego muchachos cuídense gracias felicidades a todos chao profesor cuídense chao Emilia cuídate de ¡Gracias!